Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas? Mirad, hoy os voy a dar un consejo para que os hagáis un ambientador para la casa natural y además huele de maravilla porque podéis poner la fragancia que vosotras más os guste porque lo vais a hacer con suavizante, con suavizante de la ropa cogeis un spray, ¿eh? un spray vacío llenáis más o menos un cuarto de suavizante del que más os guste a vosotras, el olor que os encante y el resto lo ponéis de agua lo agitáis bien y entonces ese olor, ese suavizante mezclado con agua lo ponéis por toda la casa y os va a dejar un olor buenísima y por ejemplo también si tenéis sofás o cojines en el comedor o en la habitación le dais un toque con ese ambientador hecho de suavizante y os va a quedar de maravilla, de maravilla, un olor que os gusta porque qué mejor olor que la ropa cuando está recién lavada y que le ponéis el suavizante, que le ponéis el jabón ese olor es la olor esa limpio, es la mejor olor de todas, ¿no? pues ese olor la vais a poder tener en vuestra casa y os va a ir de maravilla acordaos, ponéis un cuarto en un spray un cuarto del suavizante, que os guste más el olor y el resto de agua ya veréis color más bueno os va a quedar en toda la casa os va a encantar venga, gracias amigos, si os gusta mi canal os suscribís adiós ¡Gracias! ¡Gracias!